La unidad es condición fundamental para alcanzar el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. Así lo manifestó ante el Presidente de la República, el Gobernador Genovevo Figueroa Zamudio, durante la comida que se ofreció al Ejecutivo Nacional en esta ciudad. El Presidente de la República, Carlos Salinas de Guatari, el Gobernador del Estado Genovevo Figueroa Zamudio, manifestó que, con el ejemplo del Ejecutivo Nacional, el hecho acá se ha convocado a la unidad para encontrar las nuevas formas de convivencia política. La constitución es una sociedad inerte de acceder a los problemas. Nosotros lo queremos, pero lo importante es la acción que asumimos para el Estado. Nos vemos por la razón y en el hecho, a la vez del diálogo y la novedad de Dios. La constitución es que la unidad es condición fundamental para alcanzar el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. Figueroa Zamudio añadió que el Gobierno del Estado se compromete con la convocatoria del Salinas de Guatari a atender a quienes más lo necesitan, escuchar y solucionar los problemas de todos los sectores de la población. Porque estamos plenamente convencidos, en el hecho de hoy, en el hecho del futuro, reciben la participación como venida y en una lista de todos. Figueroa Zamudio concluyó que en Isoacán ha recibido de la Federación apoyos importantes que han hecho posible a la producción de necesidades prioritaria, mismas que por su alto costo, escapaban a las posibilidades del Gobierno Estatal. Señaló entre otras, la presa de Finatal, nombrada desde hoy presa Constitución de Apactilán, la perforación de 114 pozos de riego, la construcción de 46 clínicas rurales y coplamar y la rehabilitación y equipamiento de 65 centros de salud. Mientras notarían las obras para el rescate del lago de Pátzcuaro y la construcción del camino Capacuaro-Sacán-Pelidán. En el gobierno seguiró a Zamudio y a Sumonizar y a Salinas de Guatari, una sola comida que les corresponde en el salón principal del centro de convenciones, en esta capital. En el lugar estuvieron presentes funcionarios federales y estatales, así como representantes de la iniciativa privada en Isoacán. Frecuente informativa, Ana Cedi López Valdés. El presidente de la República, Carlos Alíos de Guatari, María Sofía de Isoacán, encontró un ambiente de trabajo, esfuerzo personal y en muchos actitud y disposición para dividir las diferencias en el marco de la legalidad.